Yo me iba a ir de Costa Esperanza, pero hablé con mi abuelo y me hizo entender que todo lo que yo siento sea dolor, angustia, bronca, todo. No se me iba a pasar por irme, que me iba a seguir a todos lados donde fuera, ¿no? Bruno... Yo nunca más voy a confiar en vos, Celina. Siento un montón de cosas, cuando estoy al lado tuyo, me pasan un montón de cosas, pero nunca más voy a confiar en vos. Perdóname, por favor. Y yo te voy a matar. Adentro mío te voy a matar. Como vos mataste un proyecto, como vos mataste un futuro, algo que era de los dos. Y no solamente lo mataste, sino que también lo ocultaste. ¿Entendés? Y yo no te quiero ocultar nada. Y por eso te lo estoy diciendo de frente. Celina, vos para mí, a partir de ahora, estás muerta.